¡Palmitas, venga! ¡Palmitas, simplemente, pero siempre estás presente que no cuentan bien de locura que así estamos igual! De un día a otro me volví tu superfarmar y eres mi persona favorita ¡Palmitas,平ra! ¡Palmitas, venga! ¡Palmitas, venga! ¡Palmitas, venga! ¡Ll zigzuz, listos! Conmigo, cada momento va a ser expresado Tú eres negro, sólo va a olvidar Lo que no siempre va a existir Tú eres tu momento, eres gente que te quiero Lo que quiero, siempre así será Gracias, muy bien Creo que por más te vas a ir a saber Aunque pruebo, pero nunca va a usar Lo nuestro, al menos eso siento Te lo juro, gracias, me he motivado De un día a uno, de un día a uno, de un día a uno Y eres mi persona favorita Cada minuto no la vamos a mirar No hay nada en el mundo mundial Y además de estar conmigo Y el amor no nos despejara Tú eres negro, sólo va a olvidar Y que no siempre va a no ser Cuando me encuentro Decirte que te quiero Decirte que te quiero Hasta existen esta mente Cuando me estaba listo Cuando me estaba listo Decirte que te quiero Ahora dice, dice Ya eres mi persona favorita Y que no siempre va a no ser Y que no me ama más que estar contigo Hoy vamos a j code, hoy vamos a dejar Tu eres mi persona particular Y aunque no siempre no voy a esperar Es buen momento de decirte Ke Tannis Oye, que ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado me salió brincando Y hoy nadie al mundo muestra Que no me hagas de estar conmigo Todas las cosas que te están Y tú eres mi persona para cantar Y tú eres mi persona que te adorce Pero no sabes decirte que te quiero Que no me hagas de estar conmigo Gracias